¡Barbie cocina y crea! Cocina las recetas más divertidas con Barbie Chef de pastelitos. Uno, mezcla los ingredientes. Dos, hornea. Tres, decora y descubre la magia en los pastelitos. ¡Wow! Barbie Chef de pastelitos. Busca la línea completa de cocina y crea. Tú puedes ser lo que quieras ser. ¡Suscríbete al canal!